Yo era nadadora y soñaba ser feliz y servirle a la gente, siempre me ha gustado mucho el servicio. Soy una mujer con dos hijos, una hija de 20 años, un hijo de 16, odontóloga, auditora, 22 años como servidora pública y ahora concejal de Medellín. La familia, la niñez. Ser concejal es tener la oportunidad de representar las voces de muchas personas. De cara a la gente, escuchando las necesidades. Me sueño a Medellín que sea amoroso, respetuoso con las niñas, con los niños, con los adultos mayores, donde todos podamos tener oportunidades, acceso a los servicios que requiramos de acuerdo a nuestras privaciones. Por las familias, sí. Aprobado el plan de desarrollo de las familias de Medellín. Ese plan de desarrollo es el sueño de los que trabajamos en lo social. Hay que confiar, volver a creer. Somos muchas personas las que nos estamos esforzando para que Medellín supere esta etapa tan difícil y llegue a otro nivel con muchas cosas buenas para todas las poblaciones. Y como familias, como sea que esté conformada, vamos a sacar a Medellín adelante. Medellín. 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 Medellín.